Música Música Uh, esto es un nivel 6. Música Cálmate. Cálmate. Calma, chico. Calma. Ese es el último error que vas a cometer. Eso es. Vamos. Todo malo. ¡Vámonos! Podemos llegar al nivel 6. Si llegamos al nivel 6 hacemos... ¡Vámonos! 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 A mí no me estaba viendo. ¿Qué? A mí no me estaba viendo. 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 A mí no me está viendo. A mí no me estaba 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 viendo.